Borrell dice que el ejército de Rusia sería destruido en caso de un ataque nuclear. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, asegura que en caso de un ataque nuclear ruso, éste recibiría una respuesta. Estos últimos días, la tensión en relación a los ataques nucleares que advierte Putin están haciendo que los altos cargos respondan con más agresividad de lo habitual. Borrell ha dicho en su última intervención que si Moscú se atreviera, el ejército ruso sería aniquilado, refiriéndose a la coordinación que llevarían a cabo en este caso la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea para responder a Rusia. Eso sí, dice que no sería una respuesta nuclear, pero una respuesta tan potente militarmente que acabaría con ellos. Recuerda que Rusia tiene que tener claro que los que apoyan a Ucrania tampoco están con faroles. Gracias.